damos a tu nombre pero estamos arreglando a ver qué podemos hacer pero no no se puede hacer nada por lo que estoy viendo como activaron el hackear te diste cuenta en qué momento no no me di cuenta porque yo no estaba o sea el teléfono está a lo triste ahí en la bolsa no y no te das cuenta de nada y a mí me dijeron anoche que me llevaban un regalo de lisbeth y que costaba él era un un regalo de 50 mil pesos y entonces que que éste le dije yo no no creo en eso y le colgué pero fue todo no abriste ningún link nada 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 porque no le sé además porque no les oye por tu número normal si está funcionando para hacer llamarlo ya ahorita ya ya estamos ya cancelamos todo ya pudimos a cancelar también los números y me dijeron que cambiar así me dijeron que cambiar el número y este voy a mañana tengo que ir a aquel cel y ese es un montón de cosas que tengo que hacer bueno a mí no a mis amigos pues todavía no sé por qué unos tienen 12 mil pesos otros 19 mil pesos y este mi muchachito que es bongocero el bongocero le sacaron dos mil pesos o sea que están sacando dinero pero ya ahorita como ya me fui a quejar y ahí hicimos cosas y ya puse también en redes yo creo que ya no va a pasar nada yo no creo por parte de la fiscalía no hubo ningún apoyo que le dijeron no pues que mañana tenemos que llevar los recibos cuando de donde se depósito el bien y a las personas que les depósito no sabes qué mensaje les mandaron esas personas que cambiaron si me contaron que le habían dicho que necesitaban dinero porque tenían que hacer unos pagos que le pusieran un nombre pues sí que que yo era y le digo bueno pero no conocen mi voz o esto por ti verdad ahora identificaron la cuenta no identificaron la cuenta donde depositaron sí sí y ahora ya se está haciendo se están haciendo cosas de las investigaciones y ya este pues le digo yo como es posible que puedan confundir mi voz con otra voz que demandas decir a los delincuentes este link cuál es el mensaje que te están viendo pues mira yo yo que lo que dios los bendiga que dios los cuide porque todo lo que se hace se paga y la gente que están este ahorita que les están robando porque eso es la palabra robando pues les tengo que pagar yo porque ellos pues sí porque no tiene la culpa pues sí pero ya ahorita yo creo que ya con lo que hicimos ya no va a ver este jugar más que no hay y si ya sales con otra cosa me contamos con una cosita con otra no pues no hay que aguantar esfuerzos no para pagar y pues desde el programa tengo que trabajar sigo trabajando no bueno muchachos voy a ensayar tengo tengo ensayo bien bonito bien bonito se ha llenado y me aplauden mucho y nos aplauden a todos y somos 70 actores en escena publicó mucho la canción que cantaste si a toda la gente verdad están muy emocionados por usted pero sí muchas gracias y ojalá que sigan así verdad porque están sacando canciones nuevas gracias a ustedes los amo